... Estas son las imágenes de la agresión que sufrió un grupo de jóvenes voluntarios de la Cámpora. Una apatota que llevaba puestos chalecos de la UOCRA golpeó ferozmente al grupo de la Cámpora que brindaba ayuda a una escuela de Tolosa a los damnificados por el temporal. Ignacio, uno de los jóvenes agredidos por la apatota, relató que ayer al mediodía al menos 15 personas llegaron en tres autos, una camioneta y tres motos a la esquina de 526 y 7 e inmediatamente atacaron a golpes a los chicos y chicas que se encontraban trabajando en el lugar limpiando veredas y desagües. Vamos a compartir ahora la crónica de lo ocurrido y algunas repercusiones. El reclamo mediático al uso de las pecheras de la Cámpora generó motivo de agresión a 17 chicos que limpiaban calles en la localidad de Tolosa. Gente de la UOCRA, al grito de quítense las pecheras, empezaron a pegarle. En este caso eran compañeros de Flores, de acá de la Ciudad de Buenos Aires. Estaban realizando tareas de limpieza con guantes, con bolsas de residuos, con escobillones, secadores. Y se bajaron de una Traffic, de dos motos y dos o tres autos, como 30 personas a agredir patoteros, tirando piedras. Incluso en el video se ve que uno de ellos viene corriendo agarrándose la cintura, un elemento. Tratando la cintura, uno o dos compañeros que fueron agredidos vio directamente un arma de fuego bajo insultos de sáquense las remeras, casi siguiendo la misma reflexión de algunos medios de comunicación que estaban más interesados en las pecheras que en la solidaridad. Tenía hasta incluso un periodista de Canal 7. Y la verdad que nos parece bochornoso, absolutamente reprochable, cobarde, una actitud muy cobarde de este grupo que evidentemente queda en offside a partir de que hubo miles de jóvenes de todos los sectores, ¿no? De la iglesia, de ONGs, de sectores políticos, trabajando solidariamente por los damnificados de la plata. Cabandié aclaró que no se repartía nada allí y desmintió la versión de enfrentamiento. Otra de las cosas que utilizó el perfil Infobay, Clarín, fue hablar de enfrentamiento. La verdad que no ha habido ningún enfrentamiento porque incluso dentro de los golpeados había chicas. Uno de los chicos más golpeados, los compañeros más golpeados, Guido, que se los estuvo asistiendo en el Hospital de Gutiérrez junto a otro compañero ayer en La Plata, se tira encima de una compañera para que le dejen de pegar patadas y las patadas las reciba él. Nosotros queremos dejar claro que no hubo ningún enfrentamiento, que no hubo ninguna disputa por entrega de colchones, ni de leche, ni de calzadas. No se estaba entregando nada, no se estaba entregando nada, nosotros estamos limpiando.